Bueno, buenos días. Ante todo, daros la bienvenida a este lugar de nuestro municipio, que no va a desmerecer a ningún otro, yo prefiero, en el mío. Ahorita de la Torre es un pueblo que ha crecido mucho en los últimos años. Estamos hablando de que cuando yo entré al alcalde en 1996, concretamente el 28 de octubre del 96, éramos 14.900 y algo de habitantes. Hoy viven 35.000 habitantes en Paraná. Hemos crecido mucho y en superficie, en expansión, como yo digo, horizontal, vertical. La calidad de vida es alta, media alta, pero también hay paro y también hay tantos problemas como en cualquier otra ciudad de Andalucía. Específicamente en los de sanidad hay problemas. Es decir, el otro día estuvo en un entierro, y perdonad por lo del entierro, pero era importante destacarlo porque precisamente iba a un sitio donde se habla mucho con la gente y se escucha y se escucha. Y es raro, al entierro que hoy, que no siempre hay algún problema con la ambulancia. Cierto. Es decir, aquí, para 35.000 habitantes en Paraná, los 50.000 que viven aquí, en la avenida de la Torre, tenemos un solo centro de salud, que además lo tuvimos que hacer en el ayuntamiento, que es un buen centro de salud, pero es insuficiente. Y en la urgencia, y en los médicos, y sobre todo, en los especialistas. Pero lo más grave, lo más grave, es una ambulancia para atender a la avenida de la Torre y también tener que apoyar a la churriana, que es una barriera que tenemos ahora. Esos son los problemas que tenemos de sanidad. Tenemos tantos problemas de sanidad que yo, si fuera consejera, que no soy de sanidad, de la Junta de Andalucía, me daría vergüenza ver un domingo, no sé si fuera gente domingo, digamos, en portada de periódicos a nivel nacional, y específicamente el sur, reconocerse que se van a hacer y se van a construir 14 hospitales en los próximos tres años en la provincia de Málaga por la insuficiencia de menidos de los hospitales y de los especialistas de los menidos. A mí se me caería la cara de la Junta de Andalucía, cuando ahora se nos meten las cuñas críticas por la radio de que, bueno, de que gracias a los 1.200 millones esos de euros, pues se va a solucionar el problema de la sanidad, el problema de la educación, etcétera, etcétera. A mí se me caería vergüenza, por ejemplo, pues que el paro en Málaga es el 25% cuando la media es el 14%, la media europea es el 7%, no. Es que todo lo que está ocurriendo ocurre, desgraciadamente, para peor, para nosotros los andantes. Pagamos los impuestos y tenemos que pagar una sanidad privada porque la pública no nos resuelve los problemas. Yo precisamente preguntaba, encantado desde luego de estar aquí con vosotros y de poderos atender en la medida de lo posible, pero yo también soy un afectado por esas enfermedades que hay crónicas que no tienen solución, solución, no por mí, pero directamente por mi mujer, ¿no? Mi mujer, pero yo antes he venido a la farmacia de comprar unas pastillas, muy específicas, porque mi mujer me ha dejado la nota, dice, mira, cómprame estas pastillas, que es una para la migraña, eso es migrable, yo no he dicho a la cabeza, pero mi mujer hace dos años se descubre, después de 10 años, que padece una enfermedad que se llama fibromialgia, fibromialgia, es algo raro, algo específico, algo que manda una especie de radiaciones, de pequeñas corrientes eléctricas a todos los músculos del cuerpo, a muy baja intensidad, por lo cual cuando tú lleves media hora, imagínate tú meterte en una noche que te cae una gota, cada 10 segundos una gota de agua, porque cuando lleves media hora, ya la gota es una bomba, pues cuando una persona sufre esas pequeñas cargas de muy baja intensidad, pero a lo largo de un día, de 40 horas, resulta que no puede ni planchar ni puede hacer nada, lo incomprensible es que a los tres días aparece ya una mujer normal, trabaja limpia, barbe, hace de todo, y sin embargo se puede tirar dos días después, acostada, con dolores y con problemas. Como mi mujer, hay muchas mujeres, hay muchas personas ahora mismo que van a la sanidad pública y encuentran prácticamente nula respuesta, nula respuesta. No hay ahora mismo para estas enfermedades, para estas personas que sufren una dolencia ya, no hay medio, si no hay medio para lo normal, para lo sencillo, para lo sencillo, pues no hay medio para lo difícil, pero claro, es que lo difícil precisamente es lo que hay que atender, porque es lo que precisamente cada vez va a más, no sé si me explico, es decir, aquí sabemos todos que podemos padecer patología de catarro, de resfriado, bueno, esto es así, pero que estamos hablando de personas que no viven, que no tienen calidad de vida, que sufren esa enfermedad que impide desarrollar una vida normal y ser feliz y hacer felices a otras personas. Por lo cual son personas que al final están amargadas, porque están amargadas, sufren, como consecuencia de esa enfermedad, otras enfermedades que se van subiendo al carro, como es la depresión, la depresión, y ya pues se encierra el cinismo y precisamente ahí es donde entra la colaboración de la familia, el esfuerzo de los familiares más directos y porque no hay atenciones específicas para tener conciencia de edad. En fin, yo hablo de un caso que es el que, porque es el que pudo hablar, no puedo hablar de otro, pero sí de verdad os digo que es importante reflexionar, meditar, escuchar cuáles son los problemas específicos que se plantea a cada tipo de enfermedad y a cada persona y cuáles son los medios que hoy no se pueden atender por falta de medios, tanto humanos como materiales. Al final la sanidad, los profesionales se nos están yendo, se nos están yendo a la privada, se nos están yendo a Inglaterra, se nos están yendo a otro lado. El otro día en el país venían, que es que hay problemas de falta de médicos, van a facilitar, que la carrera de la medicina, no es una carrera dura, 8 años de estudio o 10 años, toda una vida estudiando y después que al final terminen pagando de peor que si fuera un peor de estos camineros, antiguos camineros que había en las carreteras. Es decir, no puedes estar toda tu vida estudiando con tantas y después al final estar más retribuidos, al final se nos están yendo. Y esto es un desastre. Ahora mismo es un desastre, nunca peor hemos encontrado la sanidad que ahora. Las alunciones que siempre hace el partido de los ministros, la Junta Andalucía, que es la que tiene las confedencias, siempre es que como ahora tenemos muchos inmigrantes, ahora resulta que hay que atender a muchas más personas. Pero la sanidad es lo más importante, lo más importante, porque es que sirve tener dinero, es que sirve tener cháter, es que sirve tener coche, apartamento, lo que tú quieras, pero si no tienes salud, no lo disfrutas. No solamente no lo disfrutas tú, sino también le haces la misma a los que te acompañan. Por lo tanto, es un tema muy serio, un tema muy importante, un tema que al Partido Popular preocupa. Yo como alcalde lo único que puedo decir es que os ofrezco la colaboración que queráis, la que necesitéis, desde este pueblo y desde las asociaciones de este pueblo, para hacer lo que haga falta de hacer, a lo que haga falta de hacer. Ahí estaré con nosotros, ahí estaré con nosotros, ahí estaré con nosotros. Ahí estaré con nosotros siempre a la cabeza.